Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar Y aquí está mi vida y perdón Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas